A continuación participa el taller de Cheer Dance a cargo de Miss Paulina Quesada con el equipo Junior Menor Wild Dance compuesto por alumnas de tercero y cuarto año básico. Las recibimos con un cargoso y fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!